¿Qué es el movimiento Evita? Soy Pablo Zoloa, de la UTEP, también del Movimiento Evita. La UTEP, por ahí la conocen, es un sindicato en formación de trabajador y trabajadora de la economía popular, donde acá en Mendoza la componen tres organizaciones. El Movimiento Evita es una de esas tres organizaciones. Y el operativo, lo hemos organizado, la logística en coordinación con el Gobierno Provincial, con la Subsecretaría de Desarrollo Social y el área de salud que coordina la logística de las vacunas, de los turnos de las vacunas y todo eso. Nosotros venimos dando una pelea hace varios meses para que se considere esencial en las trabajadoras de los comedores, merenderos sobre todo, también a las promotoras de salud que vienen haciendo una tarea titánica en toda la pandemia, porque básicamente alimentan diariamente a miles y miles de personas, miles y miles de mendocinos. Finalmente hemos podido conseguir que el Gobierno Provincial nos escuche, que nos pueda tener en cuenta, producto de la lucha obviamente. Así que bueno, estamos muy contentos por esta victoria que hemos conseguido de la UTEP, que básicamente es un reconocimiento, además de la vacuna, que es muy importante, porque las compañeras sobre todo van a estar trabajando un poco más seguras, se van a sentir más seguras, también es un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo. Pensábamos que iba a ser un poco más lento, pero ha sido bastante rápido, y eso es producto de la organización en conjunto que hemos logrado, nos hemos dividido por turnos, los turnos se otorgan, el lugar este tiene una capacidad de vacunación de 500 personas por hora, así que no hemos organizado para venir en tres turnos la mayoría de las organizaciones, y más o menos nosotros calculamos que hoy por parte de la UTEP iban a asistir alrededor de 1.500 personas a vacunarse. Si tuviera que definir una palabra, alegría, porque como te decía, se sienten mucho más seguras, si bien falta la segunda dosis, ya es un alivio en general, yo por lo que veía en la cara de las compañeras, es una alegría inmensa.